Sean bienvenidos, vamos a actualizarnos un poco con el fútbol, con la selección, hay algunas novedades por allí, pero antes quisiera arrancar con Brenda Serén, quien está haciendo una temporada de ensueños con el Atlas de México. Hace poco renovaron su contrato y es producto de eso, de su gran momento que está pasando, dando asistencias para gol, metiendo goles y eso es importante porque le abre las puertas a más chicas allá en el Salvador, a seleccionadas juzcatlecas, eso hace que en México se fijen en el talento femenino que tenemos en nuestro pulgarcito. Vamos a ver alguno de los goles que ha metido Brenda, porque son goles de gran factura. Me pregunten, ¿qué se retira más rápido? O sea, en promedio, ¿un hombre o una mujer? Yo creo que los hombres se retiran más rápido. Mira Serén, Serén, hace la gran jugada de Zurda, le pega, golazo, golazo al Atlas, Brenda Serén. Vean qué bonito gol, se lo fabrica ella misma, se quita la jugadora y de pierna izquierda logra ponérsela en la esquina, allá donde tejen las arañas, como dicen. Veamos esta asistencia, siempre en el mismo partido. Aquí le pasan el balón a Brenda, conduce, hace el pase para su compañera Tica y gol. Qué bien por Brenda Serén, quien es nuestra representante en el fútbol mexicano. Tuvo realmente una destacada participación en la victoria de las rojinegras ante el Mazatlán. El partido quedó 3 por 1 y aún mantienen vivas esas opciones de clasificar a la liguilla. Al llegar a 14 puntos y ubicarse en la posición 13 de la tabla general. Y en este partido, la delantera salvadoreña fue elegida como la jugadora del partido por su gran actuación. Brenda Serén suma 4 goles y 2 asistencia en 13 partidos disfrutado en la actual temporada. Vamos a ver un último gol, porque este gol a mí la verdad me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Vean aquí como la portero se apoya con su defensa, pero Brenda Serén no pierde de ojo la jugada, persigue el balón y miren, miren lo que hace. Roba la pelota y viene el segundo gol. Gol del Atlas. Regalito navideño adelantado en septiembre de Nicole Buenfil. Brenda Serén lo aprovecha Mónica. Redondo estamos 2 a 1. Qué gran viveza de parte de Brenda Serén. Un gol de gran factura. Qué bárbara la verdad. Un gran golazo. Bueno, vamos a hablar ya de la selección salvadoreña absoluta masculina. Porque hay algunas novedades. Algunos jugadores ya llegaron para unirse a la selección y tal es el caso del Machito Menjivar, de Erika Balzeta y Cristian Martínez, quien llegan de Costa Rica. También es el caso de Brian Hill y Mayer Hill, que llegan de Colombia. Ya están en El Salvador disponibles para el míster Rubén de la Barrera. Y preparar estos dos partidos tan importantes. Si no queremos bajar a la Liga B, pues tenemos que sacar como sea estos resultados. Y miren, como les dije hace ya unos días en un video, que este señor de la barrera ya empezó a pedir, ya empezó a pedir, hacer peticiones. Y le ha solicitado a la FestFood vuelo charter para ir a Martinica. Y no sé si ya le dieron respuesta, si le van a cumplir la petición, porque este lunes quedaron de decirle si sí o no. Así le dijo lo que es la normalizadora. Hasta ahorita, pues no se sabe nada. He buscado yo información sobre eso y no la he encontrado. Así es de que vamos a ver si si la normalizadora, pues le cumple la petición al señor de la barrera y puedan viajar. Que lo que lo más cómodo y lo más sensato, lo más lógico tendría que ser así. Tendría que ser un vuelo charter para que el jugador, pues no, 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 no tenga ese ese desgaste de más del vuelo. Tantas horas de vuelo. Son más o menos alrededor de 100 mil dólares lo que cuesta un vuelo charter para ir a Martinica. Es lo que se tendría que desembolsar la FestFood para cumplirle el deseo al señor de la barrera. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a lo mejor hoy, más tarde o mañana, pues nos demos cuenta si se le cumple o no. Bueno, y quien apareció hace poco dando un comunicado en la cuenta de Twitter es el señor Diego Enríquez, mostrando su apoyo al míster Rubén de la Barrera. Decía lo siguiente, considero que para hacer un análisis de una convocatoria de la selección nacional para una fecha FIFA, se debe esperar ver el rendimiento, formas y resultados, decía. Hablar antes no es prudente. Beneficio de la duda al míster que está empezando a conocer los jugadores y el medio. Oportunidad para algunos jugadores de demostrar que merecen estar allí o lo contrario, sea el entrenador o jugador que esté. Un saludo a Diego Enríquez, si al caso llega a ver este video, hizo un gran trabajo con la selección cuando estuvo al frente de ella. Hizo un gran equipo de trabajo con el míster Hugo Pérez. Parte de muchos jugadores que hoy están allí representando a la selección es gracias a Diego Enríquez, gracias por su gestión, por esos contactos que logró hacer con estos jugadores, tal es el caso de Enrico Dueñas y algo otros por ahí también que juegan a Estados Unidos es gracias a él. Bueno, hace unos días hice un video en donde mencioné que los jugadores que juegan en USL y que han representado a la selección de El Salvador porque el míster Hugo Pérez los tomaba en cuenta, creyendo que tal vez estos jugadores podrían levantar el nivel de la selección, el caso no fue así. Creo que hay muchos jugadores que estuvieron ahí sin pena ni gloria, pero que en la USL destacan. Y tal es el caso de Amando Moreno, quien ha sido tomado en cuenta, de hecho, por el míster de la barrera. Y también está el mediocampista Justin Portillo, ambos juegan en el New Mexico United. También está el extremo del Colorado Spring Switchback, Jairo Enríquez, que le está yendo de maravilla aquí en la USL. Es un crack. Tenemos también al lateral del Oakland Roots, Brian Tamacas, que también, bueno, a Tamacas ya lo conocemos, es un gran lateral. De hecho, también fue tomado en cuenta por el míster de la barrera. También está el delantero del Miami FC, Joaquín Rivas. Joaquín Rivas en la selección era un jugador que no aparecía mucho, pero acá en la USL es un jugador que destaca, anda metiendo goles, da asistencias. Le está yendo de maravilla. Creo que incluso podría merecer una oportunidad más en esta selección con este nuevo entrenador. Pero bueno, veremos qué pasa en un futuro si es que el míster, pues, lo ve y lo tome en cuenta. Pues estos cinco jugadores que les mencioné tuvieron una destacada actuación al marcar en sus respectivos equipos en una jornada de la United Soccer League USL. Pero en la selección, sin pena ni gloria, es aquí donde se me vino a la mente lo que dijo una vez el Zarco Rodríguez, entrenador del Metapán, cuando dijo de que la USL no era mejor que la Liga Mayor de Fútbol del Salvador. Y recuerdo muy bien que algunos no estuvieron de acuerdo con las declaraciones del Zarco, algo otro sí. Yo incluso, yo la verdad también critiqué al Zarco, pero después de ver los partidos con la selección, con estos jugadores, empecé a creer que el Zarco tenía razón. Pero bueno, ese es criterio de cada quien. Díganme ustedes qué piensan de esto. Déjenme en los comentarios, los leo. Lo dejamos hasta aquí, será hasta un próximo video. Espero que se suscriban, que le den like. Y esto será hasta la próxima. Bendiciones. Cuídense mucho.